Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un buen inicio de semana para cada uno de ustedes, queridos jóvenes y amigos que me acompañan de distintas partes del mundo. Gracias por darse cita una vez más en este pequeño rincón del estudio de la Palabra de Dios. Quiero hacerles recordar que nuestra aplicación para sistema Android está disponible para cada uno de ustedes de una manera gratuita. Solo tienes que buscarlo en el Google Play como devoción matutina adventista. Y aprovecho la oportunidad para saludar al Creador de esta aplicación, a Marcos Dávalos. Él estuvo de cumpleaños el día de ayer y no pude saludarlo. Hoy, querido Marcos, quiero darte un abrazo muy pero muy grande deseándote lo mejor. Que el Señor pueda seguir bendiciendo tu talento ya que lo pones para el servicio de su obra. Un abrazo a la distancia y gracias por compartir con nosotros la dicha de esta aplicación. Hoy, 27 de julio, la matutina de jóvenes nos trae la historia del pueblo de Israel. El texto bíblico se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versos 29 y 30. Todo o casi todo es un buen motivo para pecar. El pueblo de Israel se acaba de separar políticamente del reino de Judá. Con la bendición divina, eligió a Jeroboán como rey. Este nuevo monarca, movido por miedos infundados, construye dos lugares de culto en su territorio. Pero en lugar de preparar dos tabernáculos o por lo menos dos espacios para la adoración al Señor que lo había constituido rey de las diez tribus, prefiere caminar directamente en dirección a los cultos paganos. Es muy posible que si el rey construía un espacio de adoración a Dios, aquel no hubiera tenido la imponencia arquitectónica del templo de Salomón instalado en Jerusalén. Lamentablemente, creo que la preocupación de Jeroboán sobre esas posibles comparaciones tiene fundamento para nosotros. Muchas veces nos seguimos interesando para elegir nuestro lugar de culto más en esos aspectos visibles y superficiales que en la profunda y verdadera razón que nos debería llevar hasta el lugar de culto. Sé sincero contigo mismo. ¿Por qué vas a tu iglesia cada sábado? ¿Cuál es la verdadera razón por la que elegiste ese templo y no otro? ¿Tradición? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Tipo de ropa que puedes usar? ¿Maquillaje liberado? ¿Moda? ¿Show? ¿Alguna vez te pusiste a pensar si ese culto es el que Dios espera de ti? El pueblo de Israel no tenía que ir a adorar a los ídolos que el rey había construido. Ellos quisieron desobedecer una orden directa de Dios, una orden que conocían de memoria. Ellos simplemente quisieron ir a adorar a los becerros que el rey les ofreció. Como ellos, nosotros también sabemos de memoria las órdenes del cielo. Pero el problema es que la memoria no es una fuerza poderosa. El gusto particular tiene más fuerza. Tú no pecas porque otra persona te obliga a hacerlo. Te sugiere, te invita o te tienta. Pecas porque decides hacerlo. Quien decide siempre, eres tú. Querido joven, hoy es el día de escoger por Dios. Decide seguirlo siempre y no te dejes guiar por la mano del enemigo. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.